Gracias por ver el video. 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 And later you. Y veo que cada uno de ellos tiene dones muy bonitos. Gracias por ver el video. So we'd like the Hispanic ministry from Lone Mountain Chapel to come forward. Gracias por ver el video. And thanks to that they gave us the opportunity to begin the Spanish ministry here at the church. The good thing about this study is we learn a lot from one another. Y vemos que el grupo está creciendo y nos estamos preparando para hacer ayuda para esas familias que van a venir porque el Señor está preparando familias que se nos acerquen a este ministerio. And we're seeing that the group is growing. And we're seeing that the group is growing and our goal is to reach out to those families that need it. And we see that that need is growing within this ministry. Y esperamos que ustedes nos apoyen. We hope that you support us. En oración. En prayer. Y les damos las gracias de que ustedes se dieron esa oportunidad de estar aquí con nosotros. And we give you thanks for the opportunity you took to come out here with us tonight. Hermano Jesús. También quiero dar las gracias a un grupo, una organización. I would also like to give thanks to a group, an organization. And so I'd like to thank this group because thanks to this group, they are the true sponsors of this event tonight so that it could be free of charge, as well as other groups that are going to be participating so that this could be possible. Including the band. Including the band. They all work together to make this happen. Y Karina Moreno también. As well as Karina Moreno. Entonces, quiero hablar un poquito del grupo que es este grupo. Esta organización se llama El Instituto Libre. Delivery Institute. So I'd like to talk a little bit about this organization. It's called the Libre Institute. El Instituto Libre es una organización no partidista que se dedica a ayudar a la comunidad hispana de varias partes, de varios estados a lo largo del país. So the Libre Institute is a nonpartisan group that helps hispanic families across the U.S. Están trabajando muy fuerte aquí en el estado de Nevada. Tienen ya unas oficinas aquí. Y lo que ellos intentan hacer es que el hispano, la comunidad hispana salga adelante. And so they've got some offices here locally in Nevada. And what they're trying to do, what they're trying to achieve, is for the people, the Hispanic people, to move forward. Por ejemplo, ellos apoyan o promueven que se pasen leyes para que haya libertad de escoger la escuela que ustedes quieran para sus hijos. For example, they're the ones who help with the ability to be able to pass a bill so that there could be some freedom for your children to be able to. School choice. So they can have freedom of school choice for your children. Para que, por ejemplo, si sus hijos quieren ir a una escuela privada, como una escuela cristiana, lo pueden hacer. For example, if your children want to go to a Christian school, a private school, they're able to do so. Y eso es lo que están ellos luchando aquí en el estado de Nevada y en otras partes. Entonces, ellos también tienen fundamentos cristianos y es en el mejor interés de ellos y de todos nosotros que nos unamos para hacer este tipo de eventos. And so that's, they're Christian founded as you can see and they're working hard to do that. And that's what makes it possible for us to come together and have these events. Más adelantito vamos a hablar un poco más del Instituto Libre y le vamos a ir presentando también unos miembros de ellos. Pero por ahora, Manny, yo pienso que es la hora de dar comienzo y alguien muy especial nos va a dar la oración inicial. And so later on we'll talk a little bit more about the Libre Institute and the individuals involved. But Manny, I think it's time to commence. Sí, estamos muy contentos, hermanos. Tuvimos la oportunidad de sentarnos y ver que este es un momento muy especial. And my brethren, we're very happy. We've had the time to sit down and realize that this is a real special moment. Queremos impactar a esta ciudad con eventos como el que les vamos a presentar. We want to impact the city with events such as the one that we will be presenting to you. Si les pidieron información, esa información se va a quedar con nosotros también. If they ask you for your information, that information will be recorded and it will stay with us. Para nosotros, darles a saber de eventos que tenemos preparados en un futuro. So we can inform you of future events. Y ahora quisiera pasar a nuestro pastor de misión, Pastor Ken Pascua. Él va a hacer la oración para que empiece este concierto familiar. And so I'd like to now ask our Pastor Ken Pascua, our mission pastor, to come forward and provide the opening prayer. Bravo. Buenas noches. Good evening. Levantese, por favor. Please stand. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for your love and your grace and your mercy. Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, Señor. We thank you, Lord, for being a God that knows all languages. Te agradecemos, Dios, por ser un Dios que conoce todos los lenguajes. You hear the cries of our heart. Escuchas el llorar de nuestros corazones. Thank you for sending your Son, Jesus Christ. Gracias por enviar tu Hijo, Jesucristo. And dying on the cross. Y por morir en la cruz. And giving us everlasting life. Y por darnos esa vida eterna. We lift our time up to you that you would bless it. Levantamos nuestro tiempo a ti para que tú lo bendigas, Señor. That you'd inhabit the praise of your people. Que tú llenes la adoración de tu gente, Padre. And speak to each heart through the words. Y que le hables a cada corazón a través de las palabras. And also through the message. Y a través del mensaje. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias al grupo de estudio, Ministerio en Español. Gracias por haber estado aquí. So thank you. Y ojalá y animen a todos a que vengan el jueves aquí a estudiar la Biblia. Thank you to the Bible study, Latino ministry. And we hope everyone gets motivated to come and hear the Bible. Manny, ha llegado la hora. Sí. Manny, it's time. Antes que empecemos, Jesús, te quiero preguntar. Before we begin, Jesús, I want to ask you something. Una pregunta facilita, por favor. Sí. An easy question, please. Cuando hablamos del evento y este, concedimos en hacerlo. When we spoke at the event and considered it. ¿Qué te pareció todo el trabajo? What did you think about this work? Hace, yo quiero confesar que aproximadamente unos dos meses atrás. I'd like to confess, approximately two months ago. Manny me hizo a un lado y dijo, vamos a organizar un evento. Manny pulled me aside and he said, we're going to organize an event. Y yo le dije, okay. And I said to him, all right, we're going to organize an event. Yo he tenido experiencia con eventos seculares. I've had experience with secular events. Pero nunca con eventos dedicados a mi Dios. But never with events dedicated to my Lord. Y ahí es donde yo doblé la mano. ¿Por qué? That is where I folded hands and I said. Porque un evento dedicado para mi Señor. Because an event dedicated to my Lord. Es lo máximo que he podido hacer. It's the max that I've ever been able to do. Y le doy gracias que ustedes han hecho esto una realidad. And I thank you that you've made this a reality. Y cuando el hermano Manny me dijo esto, yo le dije, Manny, vamos a hacerlo con oración. Y él me decía, bueno, hay que orar. Hay que fortalecernos con la oración porque va a haber mucha guerra espiritual. ¿Y qué pasó, Manny? I said to Manny, let's do this and we're going to have to pray about it. Manny said, yes, we're going to have to pray a lot. Because there's going to be a lot of spiritual warfare. And what happened, Manny? Fuimos a una misión a Tijuana. Volvimos. Trabajamos cuatro días sin parar. We went on a mission to Tijuana, Mexico. And we worked four days nonstop. Vi a Jesús Marquez trabajar como nunca lo había visto en mi vida. I saw Jesús Marquez work like never before. No se raspó un dedo. He didn't scrape a finger. Trabajó de día y de noche. Trabajamos varias horas del día. He worked day and night. Everyone worked day and night, various hours of the day. Trabajamos en construcción. Hicimos trabajos de ministerio. We worked in construction. We did some ministry work. Llegamos a Las Vegas. We arrived in Vegas. Y que me comente mi hermano Jesús qué sucedió. And we'll let Jesús tell us what happened. Cuando llegamos a Las Vegas, lo primero que pasa ya cuando estábamos empezando a organizar el evento, es de que me fracturo la mano. When we got to Vegas, we started organizing the event. Then I fractured my hand. Y fue en mi casa. Ahí me caí solito. It was at home. I fell on my own. Después se me cayó un celular y se me quebró toditito. Then one of my cell phones fell and was completely destroyed. Y compré otro y también se me cayó. And I bought another one. That one fell too. Y luego ya no quería comprar otro y le pide al de mi esposa. Y le dije, préstamelo mientras que yo arreglo estos asuntos del concierto. And then I didn't want to buy another cell phone. I told my wife, let me borrow your phone while I fix the concert event. Y también se me quebró. And that one also broke. Entonces le llamé al pastor, a Manny, y me dice, qué pasa. No, pues ya le conté lo que estaba pasando. So then I called Manny and he said, what's going on? I told him what happened. Me empezó a enfermar de la gripe. And then I also started to get a cold. Y él me dijo, yo también estoy igual. And he said to me, I'm also going through the same thing. Le digo, Jesús. And I said, Jesús. Perdóname, hermano. I'm sorry, my brother. No te preparé. I didn't prepare you. Sabía que venían momentos difíciles. I knew tough times were coming. Tengo trabajando en ministerios desde hace 20 años. I've been working in the ministry for more than 20 years. Haciendo eventos. Doing events. Conferencias de familias. Family conferences. De matrimonios. Marriage conferences. De jóvenes. Youth conferences. De todo lo que los pastores nos piden que pongamos, que podamos unir. Anything the pastors ask us to unite. Y sabía que él estaba pasando momentos duros y le dije, hermano Jesús, vamos a orar. And I knew he was going through some tough times and I said, brother Jesús, let's pray. El principio, cuando teníamos todo preparado, puse el programa en Facebook. Antes de presentarlo a los pastores, a cualquier persona, les dije, por favor, oren por este evento. Before anything, before I presented it to the pastors or anyone, I posted it on Facebook and I said, please, pray for this event. Tengo muchos pastores en todas partes del mundo que nos apoyan. I have a lot of pastors all across the world that are supporting us. Y sabía que necesitaba sus oraciones. And I knew that I needed their prayers. Hermanos, les dejo a Jesús. My brothers, I leave you, Jesús. Y les damos muchas gracias por la oportunidad que nos dan esta noche. And we give you many thanks for this opportunity that you give us. Bravo. Esto demuestra que la guerra espiritual está ahí. This demonstrates that spiritual warfare is there. Cuando estamos haciendo trabajo para el Señor. When we're working for the Lord. Cuando estamos haciendo cosas para el Señor. When we're doing things for the Lord. Pero es para, el enemigo usa esto para que retrocedamos. But the enemy does this so that we can move backward. Pero ahí es cuando más debemos de empujar. But that's more, that's when we need to push more. Y lo tenemos que hacer con la armadura de la luz. Y lo tenemos que hacer con la armadura de la luz. And we need to do it with the armor of light which the Lord gives us. Ahora vamos a presentar. Now we will present. La primera artista que va a venir a tocar y a cantar música de alabanza al Señor. The first artist that will be singing worship songs. Es un artista que es muy conocida. Y que ha dado prácticamente su vida y su carrera al Señor. She's a well-known artist that's practically given her whole life to the Lord. Y ella nos va a venir a deletar con música ranchera. And she will delight us with ranchero music. Y con alabanzas al Señor. Así es decir, que un aplauso para Karina Moreno. And worship for the Lord. And applause for Karina Moreno. Buenas noches. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Thank you. I'm very happy to be here with you all. Y yo sé que Dios, aunque es invisible. And I know that God, although he's invisible. Por medio de las canciones. Through the songs. Nosotros somos un puente. We are a bridge. Y Jesús cruza para entrar a tu corazón. And Jesus crosses that bridge to enter into your heart. Y que Dios cruce. And let God cross. Y entre a tu corazón. And enter your heart. Pero yo quiero saber cuantos Latinos hay aquí. But I want to know how many Latinos are here tonight. Esta canción se llama América Latina. This song is called Latin America. Y cuando yo mencione tu país. Pues le vas a dar porra, ¿sale? No importa de donde sea. Le vas a echar un grito de no sé qué. Mexicano o lo que sea. Ok, ahora sí, Josh. Avientame la música, por favor. América Latina, ¿eh? Y se vale un grito mexicano. ¡Vamos! América Latina, te miro con orgullo. Y a la vez me siento alegre porque estás cerca de Dios. Con campos verdes te ha vestido tu Creador. Y perlas lindas se la ha puesto en tu rincón. Y rompió ya las cadenas del error. Mi corazón late de gozo. Y me causa una sonrisa al pensar que tan cerquita es hoy te encuentras de su amor. Ya no llores, Argentina. A ver, un argentino por aquí. No estés triste, Ecuador. En sus manos va seguro. Colombia de mi amor. Válgame, pues, ¿de dónde son? Guatemala y Costa Rica. Honduras, Nicaragua, El Salvador. Elba tu mirada hacia el mismo cielo, hacia tu Redentor. Y mi México, tierra bonita, en su mano está engravada. El que te he olvidado, nunca te he dejado. Ay, mi México lindo y querido. Dios es testigo que lloro. Y quiero ver tu semblante reflejando. Ay, ay, del cielo. Y seguro que sí, señores. América Latina es para Jesús. ¿Cuántos dicen a mí? Mi precioso Paraguay, el Perú, Chile y Brasil. Y la República Dominicana, Venezuela, Uruguay y las perlas del Caribe. Ay, Puerto Rico y Cuba. Y mi México, tierra bonita, en su mano está engravada. El que te he olvidado, nunca te dejará. Ay, mi México lindo y querido. Dios es testigo que lloro. Y quiero ver tu semblante reflejando. Ay, Dios del cielo. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos el abrazo del Padre. Y creo que cada uno de nosotros necesitamos el abrazo del Espíritu de un Salvador. Y que Él nos va a ir personalmente a tocar y nos impactar en nuestras vidas de la manera que solo Él puede hacerlo. Yo creo que cuando el Padre te abraza, todas tus aflicciones y todo lo que tú estás enfrentando en este momento, se cura, se desvanece porque el toque del Padre transforma y sana. Anything that you may be faced with. The biggest challenge of your life, when the Savior touches you and He embraces you and He hugs you, He heals all of your pain. And when I wrote this song, it was so that I can express how much I needed Him to hug me and to let me know that my pain was not in vain, that it was going to catapult me to my purpose. No sé qué hacer con esta peña que me hiere tanto el alma. ¿A dónde iré? Sola no puedo decidir por qué camino dar. Me haces falta tú, porque sin ti siento perderme en un mar de ansiedad. No quiero fracasar y en el olvido estar. Dame tu mano por favor, desesperada por ti estoy. Señor Jesús, dame el valor, ahora le puedes decir así conmigo. Abrázame, quiero saber que enloqueciendo en mi ser es por mi bien. Abrázame, regresa el gozo que sentí cuando yo te conocí. Escóndete, bajo tus alas, de la angustia, de la pena y del dolor. Abrázame, Señor, cuando las fuerzas ya no estén y ya no pueda dejar de llorar. Señor Jesús, solo tu toque para mí es más que suficiente. Mi diario paz. Son todos los horas a mi vida en el dolor. Por eso, por eso, como me haces falta tú, porque sin ti siento perderte en un mar lleno de ansiedad. No quiero fracasar y en el olvido estar. Dame tu mano por favor, desesperada por ti estoy. Dile, Señor Jesús, ven y dame valor. ¿Cuántos quieren valor en esta noche? Abrázame, quiero saber que enloqueciendo en mi ser es por mi bien. Abrázame, regresa el gozo que sentí cuando yo te conocí. Escóndeme, escóndeme, bajo tus alas, de la angustia, de la pena y del dolor. Abrázame, Señor, cuando las fuerzas ya no estén y ya no puedan dejar de llorar. Abrázame, cuando las fuerzas ya no estén y ya no puedan dejar de llorar. Abrázame, perdóname, 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 perdóname. And my father, being one of the most amazing people that I have ever known, one of the greatest living examples, wrote this song many years ago about his life. Mi padre, que ha sido unas personas más ejemplares en la vida, escribió esta canción y está basada en una vida, una trayectoria que él vivió. And all we have to do is come before him and say, forgive me, and his grace is so overwhelming, and he will lift you. And there's a beautiful psalm that says, when the righteous person falls, he will not remain there because God will hold his hand. Cuando el justo cayere, dice un salmo, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Esta canción dice, perdóname, yo quiero que te ministra. Y antes de que me den la música, quiero nomás explicar rápido que mi familia ha sido una familia ministerial por muchos años. My family has been in ministry all their lives. My parents met, and they knew they had a call to preach the gospel through my father's music. He's from Chihuahua, Mexico. And arriba el norte, ¿no? Thank you. And so they were so excited about doing the, following their call and so passionate. So they said, well, what should we do? And my mom says, well, we should hire the best mariachi in the world and travel with them. And so when they began to get quotes and ask how much they would charge, it was so expensive. So they thought, why don't we just make them? It's cheaper to make our own mariachi. So they made 12 of us, okay? And they forced us to be mariachis, really. We became mariachis Los Almos for many years. And my brothers play trumpets. My sisters and I play violin and guitarron and vihuela. And we traveled so many places to Israel, to Europe. And it was just amazing to see how the Holy Spirit would interpret. Because where there was the language barrier, they would say, we didn't understand, but we felt the presence. And that is what my father has always wanted, that the gospel would be spread through this music. So this song he wrote, and I hope you enjoy it. Ojalá que... Esta canción te toque y le digas a Dios conmigo, Dios, perdóname. Y en ese momento es cuando la gracia de Dios se overbunda y se derrama sobre tu vida para que tú puedas vivir una vida plena y abundante. Perdóname. Estaba mi alma triste, cansada de vivir. Le he dicho rienda suelta a mi queja sobre mí. Clame con amargura en la angustia de mi alma, yo me sentí culpable, reconocí mis faltas. Pagué por muchos pueblos y atravesé ciudades y hastiado de la vida, cansada de reyes. Perdóname. 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 if you can close your eyes right now y dile a Dios recibo lo inmerecido say God I receive what I can never earn what I can never deserve and that is your grace just receive it recibelo and that is why I come to you and say pardon me Lord I feel you pardon me pardon me pardon me pardon me and in the deep love I receive my sins to be able to live the rest of my life and that I can also know that I can also understand that you me have perdonado and that I can also know that you me have perdonado and receive that pardon bueno iba a cantar la de me estás mirando pero mejor que me dé la de venció la muerte porque está más ranchera y más alegre yo creo que van a empezar a llorar ustedes están muy tristes mis canciones esta noche no sé por qué las escogí así pero bueno son los años venció la muerte porque al tercer día Jesucristo resucitó on the third day he rose so that you and I would be victorious not just victorious more than conquerors más que victoriosos yo creo es la que sí o la otra nomás búscala ahí por favor and all of this instrumentation is my family so when you hear the trumpets they're my amazing brothers and my sisters playing violin so I'm very proud I wish we could have brought them live hopefully we will soon venció la muerte y si no la hayan pues ni modo la que salga y arriba el norte y arriba Chihuahua sube la música caminaba de día entre la gente y de noche oraba por los montes desde el cielo vivo a salvar su pueblo y su gente no lo comprendía lo juzgaron y también lo traicionaron los despiadados lo crucificaron tragos amargos rogantes de ese día el mismo diablo en su cara se reía pero él sabía que después de tres días ni pedacitos de diablo no quedaría todos dijeron ya se acabó el corrido pero apenas se estaban empezando y con su vida derrotar la muerte soñaba el diablo con derrotarlo pero que cosas le salió carito y el mismo Cristo lo echó en el abrigo y al tercer día Jesucristo resucitó y sabes que le arrebató esas llaves del diablo para que tú y yo pudiéramos ser más que vencedores pero que cosa pasó en ese día quedó cambiada la historia de la vida por cada gota de sangre que caía cambiaron vidas y sanaron heridas por eso canto y las ganas no me aguanto somos limpiados y también perdonados y con su vida derrotó la muerte soñaba el diablo con derrotarlo pero que cosas le salió carito el mismo Cristo lo echó en el abrigo y con su vida derrotó la muerte soñaba el diablo con derrotarlo pero que cosas le salió carito el mismo Cristo lo echó en el abrigo bueno esta es la última canción y esta canción dice engañoso corazón dame la música por favor sobre toda cosa guardada guarda tu corazón above all things guard your heart we decide we make choices with the heart if the heart is connected with God then we will make wise choices and we will change generations my father made a choice to give his heart to Jesus one day and he saved an entire generation because his 12 children his 35 grandchildren and generations to come have been impacted by that choice he made so if your heart is with God you will change generations si tu corazón está con Dios engañoso corazón era la que seguía de hecho era la que seguía después de cuando te cambió el programa y te estresaste conmigo creo que es como la número 5 cierra tus ojos conmigo y di estas palabras dile Dios cámbiame a mí que Dios sane tu corazón y todo lo demás sanará engañoso corazón me has causado tanto mal con tus locas decisiones no, no voy a lip-sync hoy quiero cantar ok en donde dice Karina creo que se cambiaron de track en donde dice Niñoso corazón, me has causado tanto mal con tus locas decisiones No te cansas de mentir y también de imaginar tus perversas intenciones Pero hoy te pongo un hasta aquí porque ya no puedo más Insolente corazón, te burlas de sí y de mí Y ante el tribunal de Dios, tú tendrás que responder Señor Jesús, quita de mí Este corazón de piedra que paso a paso sin tregua me va alejando de ti Señor Jesús, dentro de mí Con un corazón de carne que de locuras me guarde y no me aparte de ti Engañoso corazón, me arrastraste sin piedad Hacia el borde del abismo Pero a Dios yo te entregué Y tendrás que confesar tu maldad y tu cinismo De mi cielo te expulsará y pondrá muy dentro de mí un sincero corazón Señor Jesús, como me pagaste a mí El Señor te pagará y sin santo corazón Señor Jesús, quita de mí Este corazón de piedra que paso a paso sin tregua me va alejando de ti Señor Jesús, quita de Him Señor Jesús Señor Jesús, que de locuras me guarde, que de locuras me guarde Que Dios sane tu corazón Muchísimas gracias Muchas gracias Una más Una bien ranchera, bien rápida O bien corta bien Ranchera ¿La de la araña? A ver, pero no me acuerdo muy bien Así es que ustedes me van a ayudar Ok, a ver si encuentran la de la araña Pero esta vez sin mi voz, por favor La araña O sea, mi padre la escribió Se trata de un borracho que entró a la iglesia Y O sea, tú, ¿no? Entonces Entra a la iglesia un borracho Espera Déjame nomás explicarla rápido Entra a la iglesia y está borracho Entonces le piden a Dios Dios, quítale la La telaraña, ¿no? Quítale la telaraña So there's a drunk Walks into church And people pray They say, God Just remove the web Remove the web The web The web And so He leaves and starts drinking again Comes back And all again He needs prayer And they keep saying God, take the web Away Quítale la telaraña And so One very wise man Gets up and he says You guys are praying The wrong prayer You have to say Kill the spider Tienes que decir Mátale la araña Mugrosa And this is the song about that It's a funny song Cosa muy extraña Sucedió lejos de aquí En una tierra vieja Sucedió lejos de allá Un domingo en la mañana Los hermanos en la iglesia Alababan al Señor Y de pronto un borrachito Al altar se dirigió Los hermanos suplicaban Suplicaban al Señor Quítale, quítale Quítale la telaraña Quítale, quítale Quítale la telaraña Otra vez el borrachito Al altar se dirigió Los hermanos en la iglesia Dicen ¿Pero qué es lo que pasó? Otra vez el borrachito Bueno, ya se me olvidó Quítale, quítale Quítale las telarañas Quítale, quítale Quítale Señor La aranja Bueno, ustedes la entienden, ¿no? Le agarra la onda Eso mero Cántale con todas formas Otra vez el borrachito Borrachito regresó Los hermanos en la iglesia Los hermanos se preguntan ¿Pero qué es lo que pasó? Un anciano le responde Algo se les olvidó Díganle al Señor Jesús Quítale la telaraña Pero díganle también Mátale Señor la araña Ya jamás el borrachito Borrachito regresó Ya no tiene telarañas Pues la araña se murió Muy contento el borrachito Ahora canta esta canción Me quito, me quito Me quito las telarañas Me quito, me quito Me quito las telarañas Ya jamás el borrachito Borrachito regresó Pues ya no tiene telarañas Pues la araña se murió Ahora junto con sus hijos Ahora canta esta canción Soy feliz, soy feliz Ya no tengo telarañas Ya no debo más, me quito Desde que murió la araña Soy feliz, soy feliz Ya no tengo telarañas Ya no necesito más Desde que murió la araña Muchas gracias Muchas gracias, buenas noches Quieren más You guys want more? You guys want more? Les tengo una sorpresa I have a surprise for you Karina va a estar con nosotros mañana Karina will be with us tomorrow A las 6 de la tarde At 6 p.m. At our 6 p.m. service Y tenemos otra sorpresa And we have one more surprise Pastor Jorge Pastor Jorge Hemos trabajado con él Cerca de 10 años We've worked with him Around 10 years En el área de Tijuana In the area of Tijuana, Mexico Y él está aquí Vino especialmente a este concierto Le damos muchas gracias And he's here He came specifically for the concert We give him many thanks for that Y él va a estar dando El estudio de mañana A las 6 de la tarde Tomorrow's study at 6 p.m. En español In Spanish Tenemos traducción Acuérdense que tenemos traducción We have live translation En el servicio de las 11 de la mañana Just like the service at 11 a.m. Tenemos traducción En español Para las personas que lo necesiten We have the Spanish translation For all those people who need it Y ahora mis hermanos And now my brethren Que estamos aquí cada domingo Who are here every Sunday Les damos a saber We let you know Que mañana That tomorrow Tenemos traducción para ustedes We have translation for you available Quiero presentarles Un poquito Hablar un poquito Que nos hable un poquito Pastor Jorge Y nos hable un poquito De su ministerio I'd like Pastor Jorge Now to speak to us A little bit about his ministry Pues Muchas gracias Por permitirme Well I give you many thanks For allowing me to be here Y le decía Wow Es un imprevisto Pero le decía algo bien cierto Vea que nada es imprevisto I told him Dios tiene todo bajo su control I was talking to him Just now And I said Wow that was improvisional And he says No nothing's improvisional God has control Over everything Entonces yo le doy Muchas gracias a Dios Porque me permite Estar en ese lugar So I give many thanks To the Lord For he allows me To be in this place Porque también es una oportunidad Para mí Para agradecer a Dios Because it is also An opportunity to me So that I may be thankful To the Lord For what this church Como muchos otros ministerios As many other ministries Hispanos Como Manny Y el grupo Que está aquí Hispanic ministries Like Manny And the group That's here tonight Y también Americanos And also American Están respondiendo a Dios They're responding To the Lord Para poder ir a Mexico To be able to go to Mexico Y ministrar Todas las personas Que necesitan Escuchar la palabra de Dios And minister to all those people That need to hear The word of God There's something in the word That speaks about The blessing Of the foreigner Y algo curioso En la plaza Donde está nuestra iglesia And it's so curious But in the plaza Where our church is located Hace algunos meses Vinieron el grupo De aquí De esta iglesia A few months ago The group of this church came Y en la plaza Donde está la iglesia Compartieron Con una persona Que trabaja En un teriyaki And so they had Some fellowship With a person That works at a teriyaki place Y esta persona Estaba muy sensible Y muy receptible Y abrió su corazón Y recibió a Cristo And this person Was sensitive And they were very receptive And they opened their heart And received Christ Habíamos invitado Mucho a esta persona Para venir a la iglesia We had invited this person Many times To come to church Pero por su trabajo Él no puede venir Porque él está A cuatro locales De la iglesia Pero no puede Because of his job He couldn't come to church And he's only He's only four units Away from the church Pero hace muy poco Rentamos un nuevo local Donde en nuestra iglesia Ahora tenemos Una pequeña oficina But a little while ago We rented this new place Where we have a small office Entonces mi esposa Y yo estamos en este lugar And that's what my wife And that's what my wife and I Use at this time Entre semana With you know During the week Y entre tiempos Él sube arriba And every now and then He goes up there O abajo Y platicamos Y estamos ministrando su vida Or he meets us downstairs And we talk And we're ministering To his life Tijuana es un lugar Como han escuchado Poquito difícil Tijuana es a place As many of you have heard It's a little difficult Por la violencia Y las drogas Because of violence And drugs Pero si tu vas But if you go Te vas a dar cuenta Que Dios no está pensando En la violencia Y las drogas You will realize That God is not using Violence and drugs Para Dios está importante Que esas almas Necesitan un salvador For God it's more important That those souls That they need a savior Entonces yo quiero pedirte Que oras por favor And so I'd like to ask you To pray Por nuestro ministerio En Tijuana For our ministry En Tijuana Porque Dios está haciendo algo Que ha llevado todo un proceso Because God is doing something That he It's taken a process But I can see God has given fruit And I want to be brief We have a big investment In the children's ministry On the front side The front side of our church Is a place where they sell drugs And when we got to that place Within the first two months There was about three shootings And people died In front of that place And then you know A lot of those kids Some of those kids came And now they're serving In the ministry They're in the worship They're playing instruments One of them is the youth pastor Because sometimes the people That we see That are more separated From God Are the ones that mostly Need the savior Thank you God bless you guys Bueno Manny Ahora me toca a mí Introducir a unas personas Que vienen de parte Del Instituto Libre And now Manny It's my turn to introduce Some folks that are here From the Libre Institute Vamos a introducir A Diana Gonzales We'd like to introduce Diana Gonzales Ingrid Estrada Ingrid Estrada Y Kiriam Hill And Kiriam Hill Aquí vienen Here they are Ellos van a hablar un poquito They're going to speak to us A little bit De lo que Una de las cosas Que está haciendo El Instituto Libre About one of the things That the Libre Institute Is doing El Instituto Libre Que es uno de los Que patrocinan este evento The Libre Institute Is one of the sponsors Of this event tonight Tenemos aquí primero A Kiriam Hill First we have Kiriam Hill Hola Muchas gracias por venir Thank you for coming La organización Hermana Del Instituto Libre Se llama La Iniciativa Libre The sister The sister Organization Of the Libre Institute Is the Libre Initiative Ofrece Pasa la prueba It offers Pass the test Que le Que le Ayuda a obtener Licencia de manejar Which helps you Obtain a driver's license Una nueva ley Permite Incluso Trabajadores No documentados A new law Also includes And allows Undocumented workers Obtener licencia De manejar To obtain A driver's license Habra folletos Y estaremos aquí Para Por si tienen preguntas There are going to be Some flyers And we're going to be here In case you have Any questions Y ahora Ingrid Va a hablar De sus experiencias And now Ingrid Will speak of her experience Buenas noches Good evening Bueno yo Tuve la fortuna De haber ido A la clase And so I was Very fortunate To go to class Para obtener Mi permiso De conducir To obtain My permit To drive Me ayudó Bastante It was very helpful Porque eran Cosas que no Entendía del libro Because there were Things I did not Understand in the handbook So el instructor Me aclaró Bastantes dudas Que tenía So the instructor Clarified many doubts Which I had Y pude pasar Mi examen A la primera vez Que fui al DMV And I was able To pass my exam The first try When I went to DMV So les animo So I encourage you Aún no tienen Su permiso If you still Don't have Your driver's license Go and take The class Muy amena Y divertida It is a real Friendly class Y les va a gustar And you know You'll like it Gracias Thank you And it's free Buenas noches Good evening Yo obtuve mi licencia Como dicen Los invitamos Es una buena oportunidad I obtained My license And as we mentioned It's a great Opportunity Que beneficia La comunidad hispana That benefits The Hispanic community La clase Es totalmente gratis Classes Completely free Of charge Ya no tendría Que preocuparse De que lo pare La policía Porque ya Nos podemos Sentir más seguros Al cargar nuestra licencia You don't have To worry about The police Stopping you anymore Because now You will have A license Es domingo Seis de marzo So Sunday The 6th of March Dentro del Suatme Eastern y Owens At the Suatme Located on Eastern and Owens A las doce Mediodía At 12pm Si tiene alguna pregunta Aquí vamos a estar Para contestarlos If you have any questions We'll be around So that we can answer Those questions for you Si conoce a alguien más Que pueda salir beneficiado Con este evento And if you know anyone else That will benefit From this event Y les encargamos Pasen la voz Please spread the word Muchas gracias Es todo Y los esperamos Thank you That's all And we hope to see you there Van a estar dando Información De el Pasa la prueba Más adelante They're going to be giving This information Of pass the test Later on Ahora vamos A pasar A Una parte especial De nuestro evento Now we're going to go To a very special Part of our event Vamos a presentar A una agrupación We'd like to introduce You a group Que ha ido Por todo el mundo Muchos países Y que han estado Alabando a Dios That have been through All over the world They've been to many Different countries And they've been Worshipping the Lord Esta agrupación Es una familia This group is a family Una familia Que yo tuve La dicha de conocer A empezar a conocer Desde aquí De esta iglesia The family Which I had the benefit Of meeting Here at this church Y Conocí a uno Y después a otro Pero después me di cuenta Que eran muchos hermanos I met one Then I met the other And then I realized That it was many Many siblings Pero eso Eso es una bendición De Dios Porque gracias a eso But this is a blessing From the Lord Because thanks to that Ellos lograron Conjugar un grupo Musical They were able To conjoin A musical group Un grupo musical Para alabar a Dios A musical group To worship the Lord Y para eso Me complace En presentarles And that With great pleasure I'd like to present to you Al grupo Hermanos Medina The Medina Brothers Se los dejo aquí Para que disfruten Con la música De Hermanos Medina And so I leave you here So that you may enjoy The music Of the Medina Brothers Vamos a ponernos de pie Todos Y vamos a alabar al Señor Tu amor nunca terminará Tu amor nunca terminará Tu amor nunca me fallará Tu amor nunca me dejará Tu amor es eterno Nada me separará Nada me podrá faltar Nada me podrá quitar Tu amor es eterno Tu amor es eterno Tu amor es eterno Tu amor es eterno Tu amor nunca me dejará Tu amor nunca me dejará Nada me separará, nada me podrá gritar, tu amor es eterno. Porque amor nos has dado, ser llamados, vivos de tu amor. Para siempre, yo quiero amarte y me regalé mi adoración. Que Dios nos conoce, porque tampoco le conoce, cuantos hijos de Dios tenemos en esta noche. Oh, qué amor nos has dado, ser llamados, vivos de tu amor. Para siempre, yo quiero amarte y entregarte mi adoración. Porque amor nos has dado, ser llamados, vivos de tu amor. Para siempre, yo quiero amarte y me regalé mi adoración. Amén. Gloria a Dios, que todos contentos en esta noche. Si no hubiera sido por el Señor, amén. ¿Dónde estuviéramos si el Señor no nos hubiera salvado? Ahora un poquito de reggaetón, vamos a movernos, vamos a darle gloria a honra al Señor. ¡Venga! 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 Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Ya mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi vida triste se encontraba en la miseria y dolor. Y en mí, las penas amargas solo causaban dolor. Más un día llegó Jesús y mis ángeles se llevó. Más un día llegó Jesús y mi vida Él la cambió. Si no hubiera sido por el Señor. Y ahora puedo cantar así. A ver, vamos a cantar todos. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Ya mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Oh! 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 Yo te alabo, Jesús, te alabo Yo te alabo, Jesús, te alabo Yo te alabo, Jesús, te alabo Con mi vida te alabaré Yo te alabo, Jesús, te alabo Yo te alabo, Jesús, te alabo Yo te alabo, Jesús, te alabo Con mi vida te alabaré Yo te alabo, Jesús, te alabo Yo te alabo, Jesús, te alabo Yo te amo, Jesús, te amo Con mis fuerzas, con mis fuerzas te serviré Que a mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Que a mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Por el Señor Por el Señor Por el Señor Aleluya ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices en esta tarde? ¿Quién dijo que el cristianismo es triste? ¿Quieres encontrar la felicidad? Dale tu corazón al Señor Jesús Amén Amén Queremos agradecer a la iglesia de Calvary Chapel, Long Mountain Por habernos recibido en esta noche Por habernos permitido estar con ustedes Pueden tomar sus asientos Son muy amables Ya no van a crecer más Estamos contentos Y lo que venimos a hacer nosotros Es cantarles del amor del Señor A veces a nosotros A veces a nosotros nos preguntan Bueno muchachos ¿Ustedes por qué cantan? ¿Ustedes por qué hacen todo esto que hacen? Es que déjame decirte Se trata de Jesús Solamente fue el amor de Dios Que pudo cambiar nuestros corazones Y hoy te lo vamos a cantar en esta noche Es un amor que me da paz Amor que me hace descansar Ese amor da libertad Ese amor me lleva a quererme a rodillar Es tu amor, oh Dios, que me hace descansar Ese amor da libertad Ese amor me lleva a quererme a rodillar Es tu amor, oh Dios, que me salvó Es tu amor que me transformó Es tu amor, oh Dios, que me hace amarte más Es tu amor, oh Dios, que me salvó Mi Dios, que ante tu trono de tu flor, tu amor adiós, hace amarte más. Es un amor que me da paz, amor que me hace descansar. Ese amor, la libertad, ese amor me lleva a quererme arrodillar. Es tu amor, oh Dios, que me salvó. Es tu amor que me transformó. Tu amor, oh Dios, hace amarte más. Es tu amor, oh Dios, que me envió, que ante tu trono de tu flor, tu amor adiós, hace amarte más. Es tu amor, es tu amor, oh Dios, que me salvó. Es tu amor que me transformó. Tu amor, oh Dios, me hace amarte más. Es tu amor, oh Dios, que me envió, que ante tu trono me postró. Es tu amor, tu amor, oh Dios, hace amarte más. Es tu amor, oh Dios, que te envió, que te envió. ¡Abel! ¡Abel! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tenemos que hacer un pequeño break, porque tenemos una una tombola que vamos a hacer una rifa y como ya después de aquí no vamos a ir ya hasta el final lo tenemos que hacer ahora en este momento vamos a pasar a Graciela Christian, por favor pase por acá todos tienen un boletito ¿todo el mundo tiene un boletito? so we're going to go ahead and take care of a raffle we had planned we are kind of running into a time frame crunch here so we want to go ahead and take care of the raffle do you guys have a little ticket that was given to you? everyone has a ticket ok, aquí viene ya Christian, ella se va a encargar de hacer esta esta rifa para ver quién se ganó el regalo del día de hoy so Christian, she's going to take care of the raffle and she's going to announce the winner of of this wonderful gift we have tonight one of the Medina brethren maybe the first one is the bible oh the first gift that's being raffled is the holy bible yeah oh yeah king james version a ver, diga usted el número por favor joven and so the number el número dilo en inglés, yo lo digo en español alright, I'll say it in English 542 542 542 333 listen to the last number this is the winner 9 9 542 542 3339 permítelo 542 3339 quien tiene el número 542 3339 542 3339 542 542 3339 5439 nobody? we're going to do another one ok, haremos otro boleto the next ticket number the next ticket number is 542 542 542 542 398 398 alright 1 bible 1 viene aquí la ganadora la segunda rifa y última es una canasta con diferentes artículos y también tiene una biblia dentro the next and final item is a gift basket with many different items a nice little coffee cup and also a bible inside vamos a ver el número ganador es and the winner is 542 388 542 542 388 542 542 388 acá está la ganadora alright bendiciones here we go so we're going to go to the end may God bless you all once again the Medina brothers and sisters amen cuantos adoradores estaremos en esta noche dice la palabra de Dios que Dios está buscando adoradores que le adoren el Espíritu y la verdad venga para adorártela así y es la razón porque vivo existo para adorar al que se dio en sacrificio para adorarte nací y es la razón porque vivo nunca podré yo pagar el gran amor que recibo y con mi corazón con mis fuerzas y mi mente te adoraré y que todo lo que hagas sea una vida consagrada a ti mi Dios para adorártela así y es la razón porque vivo existo para que era al que se dio en sacrificio para adorártela así para adorártela así y es la razón porque vivo nunca podré yo pagar el gran amor que recibo y con mi corazón mi alma con mis fuerzas y mi mente te adoraré y que todo lo que hagas sea una vida consagrada a ti mi Dios Nacido para adorártela así para adorártela así Yo nací para adorar Con mi corazón, mi alma Con mi fuerza y sin mi mente Te adoraré Y que todo lo que haga Sea una vida consagrada A ti, mi Dios Así tú para adorar Creado para adorar Yo vivo para adorar Amén ¿Cuántos adoradores tenemos aquí en esta noche? Le damos gracias a Dios Porque Él es el Dios fuerte y poderoso Que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos Es el mismo poder que habita en cada uno de nosotros En cada momento de nuestra vida Nuestro Dios es más alto Que cualquier problema que tú puedas tener Él es más profundo que cualquier abismo que tú puedas estar pasando Él es más ancho Que cualquier mar de tormenta Que tú estés atravesando en este momento Nuestro Dios es el Dios que camina con nosotros Agarrándonos de la mano a nuestro lado En el momento de la más densa oscuridad La luz del amor de Jesús Brilla en medio de nosotros ¡Gracias! 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 Al cielo y las estrellas, allí tú habitarás Si volar al horizonte, allí me encontrarás En la oscuridad, en la luz, en la soledad Tú estás acá en el cielo, me levantas Tu amor, mi cara, en mi ser, la oscuridad ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde escaparé de tu presencia? Si al profundo mar, tu mano me alcanzará Al cielo y las estrellas, allí tú habitarás Si volar al horizonte, allí me encontrarás En la oscuridad, en la luz, en la soledad Tú estás acá en el cielo, me levantas Tu amor, mi cara, en mi ser En la oscuridad, en la luz, en la soledad Tú estás acá en el cielo, me levantas Tu amor, mi cara, en mi ser, la oscuridad Tu amor, mi cara, en la luz, en la luz, en la soledad Tú estás acá en el cielo, me levantas Tú eres acá en la luz, en la luz, en la luz, en la luz Amén A donde me iré de tu presencia Amén I hope you're enjoying our Our worship, our praise Because it It is about Jesus Amén Quiero presentarles A la banda Y a los coros que me acompañan No se crean Cuando los Cuando los dijeron que Nos invitaron para este concierto en Las Vegas Nosotros quisimos hacer lo mejor Además de que estamos estrenando esta nueva grabación Que se intitula Oscuridad Tu luz brilla en mí Pero quisimos traer toda la banda Quisimos traer todo el grupo Porque yo creo que ustedes se lo merecen Amén Entonces merecen lo mejor Voy a presentarles a mi hermano derecha Es el productor del disco y de esta agrupación Mi hermano, el más pequeño David Medina Nos acompaña también en el bajo Que fue el que hizo todos los teclados en nuestra grabación Omar Velázquez Y allá en la batería Un poco enojado Porque lo metieron allá hasta abajo Allá en una cueva Dice que Que qué onda con los bateristas Que qué traen con los bateristas Por qué no los quieren Jonathan Segovia Un aplauso A ver mijo Pues dales ahí algo Para que sepan que estás ahí Dale un redoble Eso Es medio vergonzoso el chamaco Y también con los pianos En los pianos está Jacob Pérez Nos está ayudando en los planos En los teclados Thank you Jacob Y en la guitarra En la guitarra eléctrica Se encuentra con nosotros El talentoso Charlie Vargas Y bueno También quiero presentarles a mis hermanos ¿Cuántos ya conocían a los hermanos Medina? A ver levanten sus manos Mil, dos mil, tres mil Wow Qué tremendo Somos internacionalmente desconocidos No A mi derecha al final Se encuentra mi hermano Martín Medina Hola Luego a un lado de él se encuentra mi hermana Patricia Medina de Zúñiga Mucho gusto a todos Buenas noches Y a un lado de mí La más pequeña del grupo Elvia Medina Buenas noches a todos Hello De Reyes Ya está su esposa Ya levantando la mano Que qué onda Porque Y un aplauso Mucho más fuerte Para su servidor Enrique Medina Gloria a Dios Amén No hay nada más importante Para nosotros Que la presencia de Dios En todo lo que nosotros Hagamos Y queramos hacer Solamente Dios Es el que nos puede dar la fuerza Solamente con su presencia Nosotros podemos Seguir adelante Amén Vamos a cantar esta alabanza Que se intitula Solo tú En el recio mar En el tránsito En mi soledad Eres tú Mi sol En el levantar Y al terminar Y al terminar En la tarde En la tarde Eres tú Mi amor Solo tú Me das En la paz Solo al viento Tú Me das En tus manos Quiero estar Mi amor Mi amor Jesús Al amanecer Al amanecer Al anochecer Al amanecer Al arrascer Tu mano Tu mano Me dejó Me dejará Contigo Piel No Estar No me quiero Amada Al amanecer Y si yo Al amanecer Sosténme Me dejó Tu amor Tu amor Solo tú Me das La paz Solo al engo Tú Me das El amor En tus manos En tus manos Quiero estar Mi amor Mi amor Sólo tú me das Tu alma Sólo adentro Tú me das En tus manos Quieres Mi amor Mi amor Amén Enseguida Vamos a escuchar un mensaje de esperanza Un mensaje de amor De nuestro pastor Jimmy Morales Que vamos a darle la bienvenida Y después de que él traiga el mensaje Vamos a seguir cantando unas alabanzas Así que por favor no se pare, no se vaya Este es un momento muy especial No se ha terminado el concierto El concierto todavía sigue Amén Yo les bendigo Los hermanos y hermanas Medina Qué bendición, ¿eh? The Medina brothers, what a blessing And Karina Wow Y Karina, tremenda Amen Give it up Amén Denle un aplauso I'm really looking forward to her Doing worship with us tomorrow night De verdad que estoy ansioso De verla en la alabanza con nosotros Mañana por la tarde And Jorge preaching the word Jorge predicando la palabra He didn't know he was preaching the word Until about 45 minutes ago No sabía que iba a predicar Hasta hace 45 minutos But that's how I roll Pero así es como yo hago las cosas Pobrecito, ¿eh? Poor guy And you know what Give it up for Edgar Y sabe qué También un aplauso para Edgar Gracias He's an amazing translator Praise God Porque puede cambiar de inglés a español sin pensar Because I can switch from English to Spanish without thinking ¿Sí? Did I just do that? I'm kidding You did, ¿sí? I am Pastor Jimmy Morales Yo soy Pastor Jimmy Morales I have been extremely blessed To pastor here in Las Vegas He sido extremamente bendecido Pastorear aquí en Las Vegas I have never liked Las Vegas Nunca me ha gustado Las Vegas I moved here in 1988 Me cambié para aquí en 1998 And I remember my first night Y recuerdo mi primera noche Standing on the corner Parado en la esquina And looking across the city Y viendo toda la ciudad And saying, Lord, what have I done? Y dije, ay Señor, ¿qué hice? But I wasn't even a Christian then Pero ni siquiera era cristiano en ese entonces And then God saved me Y después Dios me salvó In Las Vegas En Las Vegas Amen Sin City became Forgiven City La ciudad del pecado se convirtió en la ciudad del perdón And then God gave me a precious wife Y después Dios me dio una preciosa esposa Kathy And she has put up with me For 24 years Y ella me ha aguantado Por 24 años And she's given me Three beautiful children Y me ha dado tres niños preciosos We have been very blessed Hemos sido muy bendecidos And then God blessed us With a church Y después Dios nos bendijo Con una iglesia And when we started this church There were ten people Meeting in a school Y cuando comenzamos esta iglesia Habían diez personas Que se juntaban en una escuela And God kept bringing people Y Dios siguió trayendo a las personas And bringing people Y traía más personas I said to the Lord once I will never do anything To grow the church Le dije al Señor Nunca haré algo Para crecer la iglesia But I will never do anything To stop you from growing Pero nunca haré algo Para detener Que tú la crezcas And I committed To teaching the Bible Y me comprometí A enseñar la Biblia And that's what we do Y eso es lo que hacemos We study the Bible Verse by verse Estudiamos la Biblia Verso a verso Chapter by chapter Capítulo por capítulo In context En contexto And as we do that We learn God's heart Conforme hacemos eso Aprendemos el corazón de Dios And we've watched Him transform lives Y lo hemos visto Transformar vidas One after another Una vida tras otra vida It's almost funny To see people come in Es casi chistoso Ver a la gente llegar When they come in With a hangover Cuando llegan un poco crudos Or they come in With their lies Falling apart O llegan cuando sus vidas Están destrozadas And we can tell them If you trust in Jesus Everything is going to change Y les podemos decir Si confían en Jesús Todo va a cambiar Because we've seen it So many times Porque lo hemos visto Muchas veces I'm excited tonight To do a Hispanic concert Estoy emocionado hoy De poder tener Un concierto hispano Because That's not going to Stay there There we go Because I'm Puerto Rican Porque yo soy Puerto Rican Soy Puerto Rican Pero crecí In New Orleans I'm Puerto Rican But I grew up In New Orleans Y ahí estuve Surrounded by Cajuns Y ahí estuve Rodeado por la gente Del sur Que les llaman Cajuns en inglés One of my Best friends Growing up Was a man named Claude Claude never knew What a Hispanic person Was until he met me Claude no sabía Lo que eran hispanos Hasta que me conoció a mí But he grew to love Hispanic people Because of me Pero creció Amando a los hispanos Porque me conoció a mí A few years ago Claude decided He wanted to go down To Mexico To meet more Hispanic people Hace unos años Claude decidió Ir a México A conocer a más hispanos So he and his friend Thibodeau Went down to Mexico Él y su amigo Thibodeau Fueron a México Now Cajuns Do not have a lot Of money Ahora estas personas Del sur No tienen mucho dinero And so to be able To afford his vacation He had to bring Some way To earn more money Así que para poder Tener esta vacación Tenía que traer algo Para que pudiera Hacer un poco de dinero So he brought with him A long piece Of elastic cord Así que se trajo Una gran soga De hule And he decided He would sell Bungee jumping Wherever he went Y decidió Que iba a vender Ese brinco de bungee Donde quiera que fuera So he went to a place Where there was a cliff Así que fue un lugar Donde había una gran loma And he tied The end of the bungee cord To a tree Y amarró Este cordón de hule A un árbol And he tied The other end To his friend Thibodeau Y en la otra punta La amarró A su amigo Thibodeau And Thibodeau Jumped off the cliff Y Thibodeau Saltó de la loma And he came back up Y volvió And he had a big Red mark On his forehead Y tenía una gran marca Roja en la frente And Claude said Oh Thibodeau Did you hit the ground Y le dijo Claude Oh Thibodeau Le pegaste al suelo And he said No I didn't hit the ground Y dice No yo no le pegué Al suelo And they shortened And they shortened The rope anyway Así que cortaron El hule un poco Because they didn't Want to take any chances And have their customers Hit the ground Porque no querían Arriesgar que los clientes Le pegaran al suelo And Thibodeau Jumped again Entonces Thibodeau Se saltó de nuevo And he came back And his face Was even more beat up Y volvió Y la cara Todavía la tenía Más golpeada And Claude said Did you hit the ground Y Claude le dijo Le pegaste al suelo And he said No I really didn't Hit the ground Y dijo No en serio No le pegué al suelo But they shortened The rope again Pero cortaron Otra vez el hule And he jumped again Y saltó de nuevo And he came back Up a third time Y volvió Por tercera vez And when he came back His face Was covered with blood Y cuando volvió La cara toda Estaba sangrienta And Claude asked him Are you sure You didn't hit the ground Y Claude le pregunta ¿Estás seguro Que no le pegaste Al suelo? And he said Yes I'm sure I didn't hit the ground Y dice Estoy seguro Que no le pegué Al suelo But explain to me What is a piñata? Pero explícame ¿Qué es una piñata? See I can tell Cajun jokes In any language Así que yo puedo Dar chistes Del sur En cualquier lengua Because They're just so dumb Porque son tan tontos You can't help But laugh No puedes esperar Reírte You know The world May beat on us Así que el mundo Puede que nos golpee But in Jesus Christ God does not Pero en Cristo Jesús Dios no lo hace You see We are too valuable To him Nosotros somos Demasiado valorosos Hacia él Because he paid Such an incredible Price for us Porque él pagó Un precio increíble Por nosotros In 1 Peter Chapter 1 Verse 18 En 1 Pedro Capítulo 1 Verso 18 We read Knowing that you Were not redeemed With corruptible Things like silver Or gold From your aimless Conduct received By tradition For your fathers But with the Precious blood Of Christ As of a lamb Without blemish And without spot Dice sabiendo Que habéis sido Rescatados De vuestra Conversación La cual Recibiste De vuestros Padres No con cosas Corruptibles Como oro O plata Sino con la Sangre preciosa De Cristo Como de un Cordero Sin mancha Y sin Contaminación Pedro era un Old man When he wrote Those words Pedro era un Anciano Cuando escribió Esas palabras I suppose For Peter The blood Of Jesus Became more Precious To him As the years Went by Supongo Que la sangre De Cristo Conforme los Años pasaban Se hicieron Más preciosa Para Pedro Pero por qué Es tan preciosa I want to give you A few reasons Tonight Les quiero dar Unas cuantas Razones En esta noche First The blood Of Jesus Is precious Because it Redeems us La primer Razón Es La sangre De Jesus Es preciosa Porque nos Redime Not only From the Hands Of the Devil No solamente De las Manos De Satanás But from The hands Of the Law Pero de las Manos De la Ley It Redeems Me From the Curse Of the Law Me Redime De la Maldición De la Ley It Brings me Out From under The law Me Remueve Debajo De la Ley You see The ten Commandments Were never Given So that I could Prove That I Was Righteous God God's Law Condemns Me But Jesus Has Satisfied The Claims Of The Law He Tasted Death For Every Man He Made It Possible For Every Man To Be Saved Paul Says God Gave Him Up Freely For Us All And What We Want To Do Is Take Him Silver And Gold Could Not Redeem Our Souls Our Life Had Been Forfeited Death Came Into The World By Sin And Nothing Could Atone For The Soul If Silver Silver And Gold Could Have Redeemed Us Don't You Think God Would Have Created Worlds Full Of Silver And Gold It Would Have Been An Easy Matter For Him But We're Not Redeemed By Such Corruptible Things But By The Precious Blood Of Jesus Christ Amen Redemption Means Buying Back We Had Sold Ourselves For Nothing And Christ Bought Us Back He Redeemed Us A Man Once Met A Little Boy Who Had Caught A Sparrow The Poor Little Worthless Bird Was Trembling In His Hand It Looked Terrified And Wanted To Escape And The Man Begged The Boy To Let The Bird Go But The Boy Would Not Let It Go Because He Said Even Though It Was Worthless He Spent Hours Hunting It So Finally The Man Offered To Buy The Bird From The Boy And Though It Was Worthless The Man Paid A High Price For That Bird When They Agreed On A Price The Bird Was Placed Into The Hands Of The Man And He Held His Hands Out With The Bird Sitting There The Boy Had Been Holding It Tightly For So Long That The Bird Could Hardly Believe That It Was Actually Free But Finally The Bird Spread Its Wings And Flew Away Chirping As If To Say To The Man Thank You Thank You Thank You For Redeeming Me And That's What Redemption Is It's Buying Buying And Setting Free Jesus Came To Break The Chains Of Sin To Open Prison Doors And To Set The Sinner Free If Redemption Was The Only Thing That The Blood Of Christ Did That Alone Would Make It Precious But It Does So Much More It Is Also Precious Because It Blots Out Sin Thank God For That You See A Cloud And It's Gone Soon It Disappears Into A Vapor And That Cloud Is Never To Be Seen Again You May See Other Clouds But That Cloud Will Never Be Back Again A Child Writes On A Chalk Board And He Erases It Where Did Go It Cannot Be Found Can Any Of The World's Greatest Scientists Find It No It's Gone And So Does The Blood Of Christ Blot Out Our Sin A Little Boy Was In School And The Teacher Asked If There Was Anything That God Could Not Do And He Raised His Hand And He Said Yes Ma'am There Is Something God Cannot Do And She Was Shocked And She Asked Him What Is It Do You Think God Cannot Do And He Said God Cannot See My Sins Through The Blood Of Jesus That's What God Can Do Amen Amen The Blood Of Jesus Just Blots It All Out I Believe That When We Get To Heaven We Will Find People That We Knew Wants To Be Drunkards Thieves And Murderers Men As Vile As Any Man That Ever Walked On The Face Of This Earth Yet They Will Be As Pure As The Son Of God Because The Blood Of Christ Has Made Them Clean And So Any Man Or Woman Who Is Covered With The Blackest Kind Of Sin Can Be As White As A Lily By The Blood Of Christ Another Thing The Blood Of Christ Does It Brings Us Near Ephesians 2 13 Says But Now In Christ Jesus You Who Once Were Far Off Have Been Brought Near By The Blood Of Christ It It Not Only Brings Us Near To God But It Brings Us Near To Each Other I Can Be Natural Tie I Have Come To Understand What Jesus Meant When He Spoke Of His Brothers And Sisters Being Those That Were With Him In The Room Because I Have Found My Ties In Christ To Be Closer Than My Ties With My Own Blood Relatives If A Church Gets Divided If I Want To Bring Them Together What I Have To Do Is Preach The Cross Of Christ Hold Up The Cross And You'll Get The True Believers Gathering Around You And Sooner Or Later All Division Is Gone Now If You Preach Science Or Botany Or Astronomy You Will Only Get Them Arguing But Preach The Cross And People Come Together The Cross Is The Drawing Power It Brings People Near To It And Because Of That It Brings Us Near To Each Other The Blood Also Is Precious Because It Makes Peace Paul Paul Said In Colossians 120 Having Made Peace Through The Blood Of His Cross You Can Look For Peace All Over The World And You Won't Find It But In The Cross We Have Peace You Don't Have To Make It It's Already There When Jesus Died He Made Out His Will Maybe You Thought You've Never Been Mentioned In Any Will But If You're A Child Of God You Have Been When Jesus Was On The Cross He Made Out His Will He Willed His Spirit Back To His Father He Willed His Body To Joseph Of Arimathea He Willed His Mother To John The Son Of Zebedee But To His Disciples He Said Peace I Leave With You My Peace I Give Unto You My Peace Joy And Peace Were His Legacies Gozo Y Paz Era Lo Que Dejó Del Legado Pretty Good Legacies Right They're Available To You Simply By Being One Of His I Don't Believe There Is A Man Or Woman On This Earth Who Knows Peace Apart From Jesus Christ It's Impossible I Don't Believe There's A Single Place Where Peace Can Be Found Except Under The Shadow Of The Cross You Might Find This Hard To Believe But Not Even At Disney World It's Just Not There The Happiest Place On Earth Still Will Not Bring You Peace It Brings You Long Lines And Bills But In Christ We Have Peace The Storms Of This Life Come Pouring In Our Direction But If We Find Refuge And Shelter Under The Cross Of Jesus We Have Peace Do You Want Peace Is Your Soul Tossed On The Sea Of Trouble Maybe Sorrow Or Persecution Is Overwhelming You If You Want Peace My Friends Just Get Hold Of This Doctrine During The Last Days Of The Civil War Many In The South Were Deserting They Were Running To The North Secretary Stanton Sent Out A Notice From The War Department That No More Refugees Were To Be Taken Into The Union Army One Southern Soldier Was Not Aware Of That Mandate And He Came Into The Union Lines Expecting To Be Received And They Read Him This Order And He Was At A Loss As To What To Do If He Went Back To The Southern Army He Would Be Shot As A Deserter But The Northern Army Wouldn't Have Him And So He Went Out And Hid In The Woods Between Both Armies And There He Waited Until He Was Finally Starving To Death And One Day Looking Out From The Forest Into The Clearing He Saw A Union Officer Riding By On His Horse And He Ran Out To The Officer And He Explained His Situation And He Said To Him If You Don't Help Me I Will Die And The Officer Told Him Haven't You Heard The News And He Said No What News And He Said Well The War Is Over Lee Has Surrendered Peace Is Declared Go To The First Town And Get All The Food You Want Dijo Vete Al Primer Pueblo Y Adquiere Toda La Comida Que Gustes The Man Waved His Hat And Went To Town As Quick As He Could You See Peace Has Been Declared And The War Is Over Be Reconciled To God And The Whole Thing Will Be Settled The Trouble Is Not With God The Trouble Is On Our Side The Blood Is On The Mercy Seat And As Long As It Is There The Vile Sinner Can Enter And Be Saved One More Thing The Blood Of Christ Does It Justifies Romans 5 9 Says Much More Than Having Now Been Justified By His Blood We Shall Be Saved From Wrath Through Him Roman 5 9 Dice Luego Siendo Ya Justificados Por Su Sangre Cuanto Más Por Medio Seremos Salvos Do you know What Justified Means I'm not Going to Ask For A Show Of Hands But Maybe If You've Been To Prison You Know Exactly What It Means You See Being Justified Is Better Than Being Pardoned Maybe When You Stood In Front Of The Judge You Thought I Hope I Get Pardoned But How Much Better To Be Justified Because When You're Justified There Is No Charge Against You You Are Completely They Are Completely Wiped Out And They're Not Remember Never To Be Mentioned Think Of It God Says He Put Our Sins Out Of His Memory It's Kind Of Like If I Was Poor And I Went To The Grocery Store And Got Food On Account And Every Day The Account Kept Growing And I Hoped I Be A To Pay It But It Grew And Grew And Grew And My Situation Never Got Better And I Knew I Never Be Able To Pay It And One Day I Walked Into The Store And The Manager Greeted Me And I Thought Oh No Now I'm In Trouble But He Smiled And Said Mr. Morales Good News A Friend Came And Paid Your Bill In Full You Owe Nothing That's Justification Romans Chapter 8 Verse 33 Asked Who Shall Bring A Charge Against God's Elect It Is God Who Justifies Nobody Can Bring A Charge Against You God Doesn't Bring A Charge Against He Would Be A Strange God A Strange Judge If He Justified A Man And Then Brought A Charge Against Him He Seria A Dios Raro A Dios Que No Fuera Just Justificara A Home And He Traer A Cargo And It Goes On To Ask Who Is He Who Condemns It Is Christ Who Died And Furthermore Is Also Risen Who Is Even At The Right Hand Of God Who Also Makes Intercession For Us And So I Have Been Justified By The Blood Of Christ I Am Just As If I Never Sin Thank God For The Precious Blood Of Jesus Christ This Is The Truth That When The Martin Luther Came To Realize This Justification By Faith He Got Up And He Shook All Of Europe Se Levant To Y Temblo Y Sacud A Toda Europa The Blood Of Jesus Christ Is The Most Precious Thing In The Entire World La Sangre De Jesucristo Es Lo Más Precioso En Todo El Mundo So The Question Tonight Is Have You La Hold Of It If Not You're In The Right Place Because Tonight You Can Lay Hold Of The Blood Of Jesus Christ Tonight You can Leave Here For Your Sins Tonight You can Leave Here Justified As Pure As Jesus Himself And All You Have To Do Is Receive His Salvation By Faith Put Your Trust In Jesus Christ As Your Lord And Savior As The Admonos Medina Come Back Out I'm Going To Ask Them To Lead Us In Worship And Then I'm Going To Ask You To Do Something If You Believe Jesus Died On The Cross For Your Sins If You Believe He Paid A Price You Could Never Pay If You Believe He Rose Again From The Dead And He Made A Way For You To Be For Your Sins And If You Want To Put Your Trust In Him Tonight As They Lead Us In Worship I'm Going To Ask You To Come To The Front Let's All Stand And Let's Pray Father We Thank You For This Evening We Thank You For The Fun Songs That We Were Able To Sing For The Sweet Worship That We Were Able To Lift Up To You We Thank You Lord For The Praise That Speaks Of Your Wondrous Beauty And Your Incredible Mercy Lord We Thank You For Jesus Who Gave Us A Reason To Sing Who Gave Us A Reason To Praise And Lord We Worship You Tonight Praise Your Name We Pray For Those Who Are Putting Their Trust In You Lord And You Would Give Them Courage To Come Forward And Proclam You As Lord Lord We Love You And We Pray These Things In Jesus Name Amen Jesus Said If You're Not Ashamed Of Me I Won't Be Ashamed Of You Before My Father So You Come And Make That Declaration Now Abra tu Corazón Jesús Él Está Aquí Para Amarte Para Abrazarte Para Recibirte Me Maravillas Con Tu Gran Pasión Llegas El Vacío Con Tus Palabras De Inspiración Tu Amor Me Sorprende Asombrado Estoy Me Sobre Llevas Como Torre Bellino Puente De Tu Amor Tu Nombre Es Vida Tu Nombre Es Santo Jesús Tu Mi Nombre Es Poder En ti la liga, hay esperanza en ti, estoy solo en ti Pasa la tarde, si tienes algún problema, si tienes algo difícil en tu corazón, Jesús está aquí en esta noche Pasa, Jesús quiere sanarte de tus heridas, gloria a Dios Te adoramos Jesús, levanta tus manos y vamos todos a adorar al Señor Te maravillas con tu gran pasión Llenas el vacío con tus palabras de inspiración Tu amor me sorprende Asombrado estoy Tu nombre es vida, tu nombre es santo Jesús Tu nombre es poder Jesús En ti la liga, hay esperanza en ti Jesús solo en ti Tu nombre es vida, tu nombre es santo Jesús No me sorprende En ti la liga, hay esperanza en ti Jesús solo en ti Jesús solo en ti Jesús solo en ti Jesús solo en ti Amen 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 For you who want to put your trust in Jesus tonight para que pongas tu confianza en Cristo en esta noche I want to lead you a simple prayer quiero guiarte con una oración sencilla don't be afraid no tengas miedo this is all about him esto se trata todo de él I'm going to ask everybody to close their eyes and bow their head les voy a pedir a todos que inclinen su rostro y cierren sus ojos this is between you and God esto es entre usted y Dios but I want to encourage you to pray it out loud pero los quiero animar a que oren con voz alta because Jesus said what comes out of our mouth is an indicator of what's in our heart porque Cristo dijo lo que sale de nuestra boca es indicación de lo que se encuentra en nuestro corazón so let these words come out as you pray them to him así que estas palabras salgan de tu boca conforme oras a él let's pray this prayer together oremos juntos dear Lord Jesus querido Dios Jesús thank you for dying on the cross for me gracias por morir en esa cruz por me I believe you paid a price I could never pay yo creo que tú pagaste un precio que yo jamás pudiera pagar I believe you rose again from the dead yo creo que tú resucitaste de los muertos and you made a way for me y que hiciste un camino para mí to spend eternity with you para pasar la eternidad contigo Lord Jesus come into my life Señor Jesús entra a mi vida forgive me for I am a sinner perdóname porque soy pecado cleanse my heart limpia mi corazón make me new hazme nuevo Lord Jesus I put my trust in you this day Señor Jesús pongo mi confianza en ti en este día and I thank you for what you've done y te doy gracias por lo que has hecho and Father I thank you for this dear one and any others who prayed this prayer y Padre te agradezco por todos los que oraron esta oración pour out your spirit upon them and power derrama tu espíritu y poder sobre ellos draw them to yourself acércalos hacia ti complete this good work that you've begun completa esta buena obra que has comenzado until this day of Christ Jesus hasta el día de Jesús Lord we love you Señor te amamos we thank you for your love for us te damos gracias por tu amor hacia nosotros and we pray these things in Jesus name y oramos estas cosas en el nombre de Jesús Amen 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 If you prayed that prayer tonight you are a child of God Si usted oro eso en esta noche usted es un hijo de Dios Hija Hija, hijo Hijos de Dios Welcome to the family Bienvenidos a la familia And I want to thank you all for coming out again tonight Y les quiero dar gracias